Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Iberoamérica. A la hora que ustedes decidan acceder a este contenido on demand de portaldeamerica.com para ingresar a esta edición de Portal de América Radio, vamos rápidamente a la reflexión editorial y después la compartimos. ¿Les parece? El título de hoy es El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Esto, por supuesto, entrecomillado, y sigue el título diciendo Alerta máxima para el turismo regional. Muchos ya deben saber de qué se trata cuando digo que el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. ¿Quién lo dijo eso? Bueno, la ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, sostuvo en el programa Dos Voces, de TN, entrevistada por el colega Marcelo Bonelli, que el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Estos disparates dichos por una ministra de Estado de un país como Argentina, reflejan el nivel paupérrimo de los funcionarios de gobiernos que predominan en la región. En Chile, el dólar llegó a mil pesos y en el país de Batakis a doscientos ochenta. En ambos casos, cotizaciones impensadas en el pasado inmediato. Las recetas populistas como las de Cristina Fernández de Kirchner, luego de la desacertada administración macrista, han llevado al hermano país al caos y llegamos a escuchar definiciones como estas de un fundamentalismo tan arcaico que cuesta creer. Negar la posibilidad de hacer turismo en el extranjero es el reconocimiento del fracaso administrativo y uno de los principales indicadores de la pérdida de libertad ciudadana. Que un ministro de Economía no entienda que el turismo es de dos vías, además del fracaso del modelo, desnuda su total miopía política y lo que es peor, su fundamentalismo militante. Cuando una y otra vez nos querían convencer de las bondades de la política del actual ministro de Turismo argentino, Matías Lament, poniendo como ejemplo el siniestro invento del previaje, reintegrando en cada compra nada menos que el 50% del importe pagado, siempre reiteramos que eso era posible por la sencilla razón que su único respaldo era la maquinita de imprimir billetes de pesos argentinos. No existen los milagros, señores, y mucho menos en la economía. Los subsidios en algún momento se deben pagar y Argentina hace rato que lo viene haciendo y así está. Jugar en el bosque cuando el lobo está. Gobiernos populistas como el kirchnerista, al igual que otros que reinan en el continente, quieren jugar pulseadas con el capitalismo, hablando de soberanía, de derechos humanos, desde un imperio ideológico que denuesta al imperialismo yanqui, entrecomillado, y va sin comillas también, y sus cultores. Pasan buena parte de sus vidas pavoneándose ante micrófonos y pantallas, queriendo explicar lo inexplicable. El peligro que se cierne para nuestra actividad es de alerta máxima. Con el corrimiento claro hacia el radicalismo y el abandono de las posiciones moderadas en la izquierda continental, el turismo puede sufrir una nueva pandemia, aunque no deba usarse mascarillas en esta. De la película que puede venir, ya hemos visto la sinopsis. Los 15 años del gobierno del Frente Amplio diezmaron a las empresas del turismo uruguayo y mirando el mapa en derredor, es fácil presagiar lo que intentamos en este artículo. Por ahora, seguimos siendo una isla, pero si cambia el escenario volverán los soberbios y desde sus altares de poder se estrellarán de narices contra la misma pared de siempre y de ese modo podrán culminar lo que les interrumpió el resultado de la última elección nacional, seguir liquidando pequeñas y medianas empresas del sector. Las caperucitas rojas jugarán en el bosque, pero el lobo estará ahí, como siempre, y en ese juego siniestro de la teja contra Wall Street, perderemos los demás barrios. El turismo es generador de riqueza y empleo, y contra lo único que colisiona es contra las mentes obtusas. Así, les dije que era lo que pensaba antes de meternos en esta reflexión. Te doy la palabra Ramón. Bueno, un poco yo tenía pensado hablar de esto porque es una noticia que ha llegado a España y que ha conmoncionado a muchos sectores. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la Argentina es un reflejo de lo que pasó en Venezuela unos meses antes y es un reflejo de lo que va a pasar en España unos meses después. O sea, España está siguiendo el mismo camino de Venezuela, el mismo camino de la Argentina. El disparate que dijo la ministra de Economía es un ataque más dentro de gobiernos comunistas contra el turismo. El turismo es su enemigo. ¿Por qué? Porque el turismo son pequeñas empresas, son gente que trabaja de sol a sol, gente que es libre, y sus clientes, al igual que los prestadores de servicios, son gente de clase media, gente libre, que hace un gran esfuerzo, hace sus ahorros y disfruta de sus vacaciones. Pero el comunismo quiere que vivamos como ellos quieran, que no trabajemos, que vivamos de subsidios, que comamos de su mano, que así tenernos esclavizados. Es una historia que tiene más de 100 años y parece mentira que todavía en Occidente, con todos los resortes que tiene para defenderse Occidente, no se ha dado cuenta. ¿Pero es solamente el comunismo? ¿Es solamente el comunismo? Porque que yo sepa, Cristina, no debe ser comunista, y esta Batakis tampoco, como tampoco creo que lo sea Maduro. Le digo, pienso que son otra raza, no sé si son comunistas. Bueno, ahí viene tu error. Nosotros tenemos una idea romántica del comunismo, la persona que luchaba por los derechos de los trabajadores, el militante austero que llevaba una vía austera, que era realmente un ejemplo de vida, y tenía una posición en contra del capitalismo respetable como cualquier otra. El comunismo se fue degenerando y se ha convertido en grupo de millonarios, porque todos los comunistas que tenemos a la vista son todos millonarios, y han obtenido su dinero, ya sabemos cómo. Entonces, todo ese proceso hace que hoy estamos gobernados por intelectualoides totalmente alejados de la masa de trabajadores, totalmente alejados de tanto sea la clase media como las clases de inferiores posibilidades económicas. Entonces, esa élite de ricos que viven en áticos frente al retiro, como la líder de la izquierda en Madrid, que es una millonaria que cobra sueldo en dos lados, porque la avaricia de los comunistas no tiene límite. No solamente están... O sea, ellos dicen que todo lo nuestro es de ellos, y todo lo de ellos es de ellos. Y eso es un proceso que se está dando en todos lados. Ayer, el sindicalismo está muy pervertido en España, vive del gobierno, ha dejado de defender los intereses de los trabajadores, esa noble actividad que era el dirigente gremial, otros sacrificados, que se han convertido también en millonarios que defienden sus propios intereses. Ayer, el secretario general de la UGT ha dicho que la culpa de toda la crisis actual la tiene Putin, pero también aparte de Putin la tienen las hidroeléctricas, la tienen también los bancos, y la tienen también los hoteleros, y la restauración y la hostelería. O sea, el sector turístico es corresponsable de la crisis, ¿por qué? Porque sus empresarios, con una gran avaricia, no reparten sus ganancias sobrenaturales con los trabajadores. Oviéndose que más del 90% de la masa que presta los servicios del turismo en España son pequeñas y medianas empresas. Empresas familiares y empresas unipersonales. Este delirio y este ataque, y es el gran odio al turismo, ¿por qué? Porque el turismo es libertad. Libertad de los que quieren consumir determinados productos, sí, y otros no, porque no se les da la gana. Y libertad de los que quieren dar un determinado servicio, sí, y otros no. Y el comunismo quiere que no seamos libres. Así se mueve la cosa en este momento. Así estamos girando hacia un terreno totalmente incierto. Lo de alerta máxima lo reitero. Es decir, el turismo es la primera víctima de cuando se cambia el estatus quo. Bueno, pasó con la pandemia, pasa con una guerra, pasa con cualquiera de esas cosas, pero también pasa cuando aparecen en los gobiernos mentes obtusas como esta, que habla de que hacer turismo en el exterior atenta contra la generación de empleo. Se olvida, se olvida de la generación de riqueza que hace el turismo y de empleo, de empleo directo, tanto en los mercados emisores como en los receptivos. Pero bueno, esta será una lucha que habrá que continuarla y no habrá que decir gregre para decir Gregorio, por eso quisimos ser bastante claros en esta reflexión editorial. Así que enseguida volvemos para hacer el segundo bloque de Portal de América Radio en este viernes 8 de julio en la edición 96 de este programa. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, continuamos esta mañana de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com y como les anunciamos en el bloque anterior, estamos recibiendo a Juan Luis Barahona, que es el presidente de Feneval, la federación que en España nuclea a las empresas de alquiler de autos, la empresa de vehículos de alquiler en general, que está pasando el coletazo posterior a la pandemia y está con los problemas que, y hablando de coletazos, todo esto que está pasando con los distintos servicios, pasa en la aviación, pasa en la hotelería, pasa en todo lo que tiene que ver con los servicios, y como no es sorpresa, está pasando con las empresas de alquiler de autos. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes, Juan Luis. Bienvenido a Portal de América. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos, a todos los oyentes, y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa. Muy bien. Con Ramón de Izequilla, que está por allí, cerca tuyo, Juan Luis, estuvimos conversando de esta posibilidad de charlar, de esta realidad que están viviendo ustedes. Te cuento, yo, si Dios quiere, en pocos días andaré por allí, por el viejo continente, y me costó una enormidad conseguir el coche que quería, que no lo conseguí, el que quería, por supuesto, y los precios, y los precios se dispararon porque, lógicamente, ¿cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? A mí me gusta empezar con un poco de historia, ¿no? Ahí está, perfecto. Durante la pandemia, yo calculo que el 30% de las empresas de renta car, de alquiler de vehículos, decidieron permanecer cerradas. Más del 65% de las empresas tuvieron que vender sus coches, sus activos, para poder sobrevivir. Esta bajada de flota coincide con que también los fabricantes, en el año 2020, deciden no fabricar coches. Como no puede ser de otra manera, si cualquiera de nosotros hubiéramos tenido una fábrica de coches y ante la pandemia del año 2020, pues hubiéramos bajado la producción, ¿no? Es humano y lógico, dadas las circunstancias. Pero, claro, llega el año 21 y hay que volver a poner en marcha esas maquinarias de producción de coches. Y, claro, eso ya no es tan fácil. Además, algunos de los proveedores de microchips resulta que se han ido con otros sectores, ¿no? Sobre todo con los sectores de la electrónica, los ordenadores, los móviles, que se empezaron a vender como si no hubiera un mañana, que afortunadamente sí que hay, ¿no? Han hecho lo mismo que muchos recursos humanos del sector, ¿no? Que se han ido a otras actividades porque no había trabajo. Claro, no había trabajo. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora queremos recuperar el nivel de producción de vehículos que hubo entonces, pues hay un problema de materiales, hay un problema de microchips, que se agrava además con parte del impacto que tiene la guerra de Rusia y que se agrava además con el impacto de la subida de precios en la cadena del transporte. Con lo cual, o sea, tenemos menos coches y además somos el canal al que menos casos no se están haciendo los fabricantes. Están prefiriendo vender los coches a particulares y a empresas antes que al rentacar. Entonces, esto genera un gap muy importante, que yo calculo que este verano tendremos un gap en España de una falta de unos 150.000 coches, que es una barbaridad, y sin embargo vamos a tener una demanda que va a ser el 80, el 85% de los turistas que nos visitaron en el año 2019. Entonces, nos van a faltar coches y lo has padecido tú cuando has venido a visitarnos y lo estamos padeciendo todos, desde los particulares hasta todo el mundo, porque no hay coches en el mercado. Esto obviamente genera una desigualdad entre la oferta y la demanda y que se ajusta por zonas, ¿no? Porque el impacto además no es igual en todas las zonas, dependiendo de si tu público es más británico o si tu público es más alemán o si tu público es más de cualquier otro país, el impacto es heterogéneo y bueno, pues hay zonas que evidentemente la falta de coches es tremenda. Es brutal. Y para colmo todo el tema del coche eléctrico que comentaba Ramón, ¿no? Que quería que hablara del coche eléctrico. La tormenta que se viene, ¿no? Sí, bueno, que se viene, ¿no? Que está. Nosotros en Baleares tenemos la obligación este año de el 6% de la compra de los vehículos nuevos han de ser vehículos eléctricos, ¿no? Sin embargo, no tenemos cargadores para esos coches. Es decir, nosotros actualmente en toda España habrá 14.000 cargadores, el 85% o más de carga lenta y deberíamos tener el doble, 28.000. Deberíamos tener 28.000 cargadores. Entonces, estamos muy lejos de la realidad de lo que es el coche eléctrico. Tenemos que hacer inversiones en infraestructuras para que de verdad sea una solución y es un problema realmente grave. Y no solo eso, cuando tú vas a recargar un coche eléctrico en un punto de recarga que no esté vinculado a tu domicilio, te puedes encontrar con precios de la electricidad varias veces más altos que el que tú pagas en casa. Dos, tres, cuatro, cinco veces más alto, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Y no solo eso. El agio que viene luego de la falta, ¿no? De la falta de oferta. Sigue, ¿no? O sea, el tema todavía sigue. Y no solo esto, todavía hay cosas peores. Cuando el rentacar en España funciona normalmente de abril a octubre, tiene la temporada alta. Entonces, se compran coches en el mes de abril y se venden en el mes de octubre. Cuando yo rentacar voy a ver al banco y le digo, mira, banco, que quiero comprar 500 coches a un promedio de 10 o 20.000 euros, pues nada, préstame unos cuantos millones de euros que me tengo que comprar los coches, ¿no? Y el banco dice, no, pero tú eres una pyme, ¿no? ¿Cómo te voy a prestar los coches? ¿Cómo te voy a prestar el dinero para que compres los coches, no? Y entonces va y me dice, bueno, pero yo es que, mira, tengo un papel que es un pacto de recompra con el fabricante, con Renault o con Seat, que dice que me va a recomprar los coches en este precio en el mes de octubre. Entonces el banco dice, hombre, esto es una garantía, ¿no? Entonces voy a prestarte el dinero, ¿no? Esos 5 o 10 millones de euros, dependiendo del precio medio de los coches que estés comprando, te los presto porque tengo una garantía de que Renault te los va a recomprar por una cantidad muy importante dentro de unos meses. Cuando hacemos eso con los coches eléctricos, no hay pactos de recompra. Y el precio del coche es 3 veces superior. En vez de tener un precio entre 10 y 20 mil, pues está entre 30 y 20 y tantos mil, 30 mil euros, ¿no? Es 3 veces más caro. ¿Qué va a pasar con esa realidad entonces? ¿Cómo la ves? Lo que va a pasar, que la adopción viene porque el consumo, la carga que tú haces en casa es mejor y ahí si tú te mueves mucho por la ciudad, donde las zonas de bajas emisiones priman los coches eléctricos y te mueves mucho por aquí, pues te puede llegar a salir a cuenta, comprar un coche eléctrico y bajar a la ciudad y volver aquí. Pero cuando tengas que hacer un viaje, pues vas a tener que estar mirando el mapa de puntos de recarga y que tengas suerte, porque hay varios, debe haber como 10 o 12, están sin unificar, que cuando llegues al punto en el que todo es previsto puedes recargar, ¿no? Entonces, va a haber, o sea, sí que va a haber una adopción de coches eléctricos, pero no va a ser, en mi opinión, no va a ser el total de la solución del problema, porque hay sitios donde, en buena lógica, no vamos a poner un cargador. O sea, los cargadores se van a vincular al uso y el uso va a estar cerca o vinculado a las ciudades y a las carreteras que unen las ciudades, ¿no? Como nos vayamos a algún sitio fuera de esa zona, pues empezaremos a tener problemas para recargar el coche, ¿no? Y luego está la velocidad de recarga. Que llegas allí, enchufas el coche, y claro, si la velocidad de recarga no es muy potente, pues te puedes tirar 12 horas, 8 horas, 6 horas, esperando a que se acargue el coche. Sí, sí, o sea, un cargador de carga rápida tarda media hora en cargar un coche y estamos hablando de un supercargador, ¿no? Ahora dicen que lo están reduciendo, pero con eso, a mí me gusta hacer unos números, ¿eh? Hacemos unos números enseguida y veréis lo que supone. Imaginaros el tráfico de Madrid, ¿no? Yo, por sacar una cifra redonda, 4 millones de vehículos, ¿no? Pues ahora cogemos y decimos, el cargador este de recarga rápida que estábamos comentando, ¿no? En media hora me carga un coche. Eso quiere decir que en 24 horas me carga 48 coches, ¿no? Sin que haya tiempo entre coche y coche. Es decir, que no hay ni unos segundos de cambiar al que viene detrás. Y claro, y eso implica que hay que ir a cargar a las 2 y media de la mañana, a las 3, a las 3 y media, a las 4 y a las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, pues supongamos que eso también lo hacemos. Y supongamos que no hay tiempo entre coche y coche. Y en vez de 48 voy a ser generoso y vamos a decir que por cada cargador de estas características cargamos 50 coches al día. Pues para arreglar ese tráfico de Madrid, que eran 4 millones de coches, y decir, bueno, venga, pues no vamos a arreglarlo todo, vamos a arreglar un 10%. El 10% de los 4 millones de coches son 400.000. Pues si quiero cargar 400.000 coches a 50 coches cargados el día, pues necesito 8.000 puntos de recarga. Creo que el número es significativo en sí mismo, ¿no? Es verdad que este número es un poco trampa porque algunos lo pueden cargar en casa, porque no tienes en cuenta que puede haber tantos puntos de recarga como viviendas, y bueno, menos los residentes que dejan los coches en la calle, que como no empiezan a tirar cables por la ventana lo van a tener un poco más difícil y esos garajes donde no todo el mundo tiene plaza y bueno, pues una cosa por la otra. Pero yo creo que si nos da una idea y una dimensión de que un cambio tan brutal en un mecanismo de movilidad como es el automóvil, pues no se va a hacer de hoy para mañana porque requeriría inversiones millonarias, ¿no? Y además pensar que las líneas de energía eléctrica que tenemos en casa son finitas porque están pensadas para soportar la potencia normal. Si queremos cargar un coche con muchos kilovatios, que además lo queremos porque si no el coche no corre, no podemos circular todo el rato a 20 kilómetros por hora y queremos cargarlo, pues tendremos que cambiar esos cables por otros de mayor dimensión, de mayor sección que soporten esa potencia. Y lo mismo el cómo han traído esa energía hasta aquí, hasta mi casa. Es decir, desde el transformador hay que recablear todo para que seamos capaces de hacer eso de manera masiva, ¿no? Entonces, no va a ser sencillo. Yo le decía a Ramón que son como los capilares del cerebro, ¿no? Que de pronto quisiéramos utilizarlos como la arteria del corazón, ¿no? Como la aorta. Pues bueno, esto al cuerpo le lleva un montón de años hacerlo y lo mismo a las infraestructuras. A ver, lo tenemos complicado, pero va a haber un avance muy importante en este sentido y bueno, tampoco nos debemos dejar impactar por esto de no, es que los coches elécticos se venden un 100% más que el año pasado, claro. El 100% de 1.000 son 2.000, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bajaremos la huella de carbono, pero el estrés se irá a las nubes, ¿no? Sí, bueno. A ver, yo creo que no lo hemos planteado bien, de verdad. Y lo digo con la mano en el corazón. Porque ahora mismo el problema que tenemos es que el parque circulante son coches de 13 años. Y esos coches contaminan 5 veces más que cualquier coche de combustión nuevo que pudiéramos comprar. Es decir, si cogemos todos esos coches de 13 años, de 10 años y los cambiamos por coches nuevos, nuestra contaminación baja 5 veces. Es decir, contaminaríamos 5 veces menos. Entonces, yo creo que por ahí era el primer paso que debíamos haber dado, ¿no? Y por supuesto que el coche eléctrico nos gusta a todos. Bueno, nos gusta a todos, siempre y cuando la energía que se produzca no sea a base de quemar petróleo o quemar carbón. Estaríamos en la misma. Si no estamos en las mismas, ¿no? Cosa que en alguna isla sucede. Pero bueno, vamos a dar por hecho que tenemos una energía renovable y yo soy defensor de que la energía nuclear es renovable. Lo advierto, lo advierto, ¿no? Y me dices, hombre, ¿por qué dices esto? Pues yo también me gusta dar un dato. La energía que consume Madrid en un año, si fuese nuclear, sus residuos cabrían en una caja de zapatos. Entonces esto, pues ahí dejo la reflexión, ¿no? Claro que es contaminante, porque hay una caja de zapatos radiactiva, ¿no? Pero si lo pensamos bien, probablemente sea el sistema de energía más seguro y más eficiente que podemos utilizar, ¿no? Y me temo que la solución venga por ahí. Pero bueno, esto es un tema de los políticos y ya sabéis que esto de montar centrales nucleares en general no les gusta, ¿no? No. Y para ejemplo, ya tenemos alguna. Ramón, ¿cómo sigue esta película? Nos contabas el otro día en la reunión, en la escuela, la interesante reunión y la muy divertida charla que nos diste sobre el tema, porque tenés la habilidad de no solo informar, sino hacerlo ameno. O sea, tenés alma de profesor y de profesor ameno. Bueno, no el profesor ogro. Y nos contabas también cómo el vehículo, o sea, la parte buena de esto, se va a convertir en una herramienta con prestaciones que hoy las tenemos en los teléfonos inteligentes. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, es sencillo. La pelea a día de hoy con el usuario de cualquier cosa, de televisión, del móvil, pues es la pelea por la atención. Y resulta que cuando cogemos un vehículo, tenemos a alguien dentro del vehículo a quien podemos captar su atención, del que podemos saber dónde está, dónde se encuentra, si está geolocalizado. Además, puede hablar con el vehículo con la voz, es decir, no hace falta que aparte las manos del volante, puede pedirle al vehículo un restaurante cercano, puede pedirle al vehículo unas entradas en el teatro, puede preguntarle al vehículo algún tipo de sugerencia sobre qué monumento es interesante visitar o si hay entradas para ver el próximo Madrid-Barcelona. Y se lo estás diciendo al vehículo mientras vas en él. Y el vehículo va a conocer mucho de ti y tenemos ese tiempo para poder impactar sobre ese usuario. Por lo tanto, mi opinión es que los coches se van a convertir en una plataforma como ahora son los móviles. Y como vamos a tener que tener las manos ahí, va a ser por voz, muy probablemente. Y me dirán, bueno, ¿y la conducción autónoma? Digo, también, también va a llegar y todavía va a hacerlo más importante el captar la atención de ese usuario. Pero yo sí que veo que ahí detrás de todo esto hay un montón de datos. Porque tenemos los datos de cómo se conduce el coche, de si tu conducción está siendo más eficiente o menos, si me estás tratando bien al motor, si te estás saltando o no las normas de tráfico. Pero estos datos van a interesar a la Dirección General de Tráfico, seguro, pero al Ayuntamiento también. ¿Cuántos coches están entrando en Madrid ahora? ¿Y por dónde? ¿Y de qué tipo? ¿Y cómo es la persona que va a entrar ahí? ¿Qué perfil tiene? ¿Y cómo se le puede impactar? ¿Y cuál es el destino que tiene? Porque muchas veces no sabré dónde voy porque no tengo el mapa y le habré dicho al navegador del coche dónde quiero ir. Y en función del destino me dice, mira, vas a llegar a las 2 y cuarto. Alrededor tienes estos tres tipos de restaurantes que por tu gusto sabemos que te gusta el japonés. Hay allí uno con un chef nuevo que se llama no sé qué. Me temo que acabaremos vendiéndole el alma, los datos, a este tipo de aparatos sin ninguna duda porque nos están dando un servicio y una calidad de servicio. Claro, todo esto no será gratis, será cambio de una comisión. O sea, tengámoslo claro, habrá dinero de por medio, pero el nivel de servicio es fantástico. O cuando llegas a una ciudad, te acabas de bajar de un avión y me he ido a Nueva York y llego allí y me dicen, jo, en Nueva York tienes aquí a tus amigos y te puedes alquilar el coche y ahora hay un valet porque saben que es lo que a mí me gusta. Y toda esa información está integrada y también va a estar dentro del coche. Y además de toda esa información de cómo se conduce, está la mía y la de todas las personas que se monten en el coche también. O sea, fijaros que esto va a más, va a peor, a hacerse más complejo y más impactante. De hecho, bueno, es muy divertido, me prestaron un Tesla para probar y a una de mis hijas le encantaba hablarle al coche. Y en una de las veces fue y le dijo, Tesla, ábreme la guantera. Y la guantera se abrió. Y entonces mi hija no se lo podía creer que el coche la estaba escuchando. ¿Es una anécdota? Sí, pero yo creo que es una tendencia hacia la que vamos a ir. Los coches van a ser plataformas, va a haber todo un negocio alrededor de los datos. De hecho, los fabricantes ya lo saben. Y ahora mismo hay una pelea en Europa por ver quién es el dueño de los datos. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Es el fabricante que ha fabricado el coche? ¿Es la empresa de alquiler que es el propietario del coche? ¿O es el usuario? Sí sabemos quién es la víctima. Sí, claro, eso es seguro. Eso es seguro. Pero todo esto va a pasar así y va a pasar, además, amparado en esa tecnología 5G que ya nos está llegando desde todas partes. Es realmente muy interesante y desde luego un cambio en la forma de hacer las cosas y todos esos datos también serán analizados por inteligencias artificiales y descubrirán pautas de comportamiento que ahora mismo, pues, desconocemos. Va a ser un cambio brutal. No sé si era esto, Ramón, lo que querías que comentara. No, lo que no suponíamos, capaz que Ramón, sí, lo que no suponíamos por este lado del mundo es que nos ibas a dejar tan inquietos. Porque realmente el panorama, por un lado, es alentador porque se supone que va a ser todo mucho más simple, pero también, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el límite? No es fácil. Bueno, hay un límite moral ahí tremendo, que duda cabe, y luego también hay un... Bueno, empiezan a aparecer ya asociaciones alrededor de la ética del uso de los datos, ¿no? Pero, ojo, para el gobierno y para las autoridades de tráfico, pues, saben en todo momento si está respetando todas y cada una de las... Claro, lo que pasa es que cuando la ética se cruza con los intereses económicos, ahí el resultado siempre es vidrioso, ¿no? A ver, yo cuento cómo están las fichas en el tablero, no sé cómo se van a mover y también sé que ahora mismo el usuario tiene una voz muy fuerte que antes no tenía, ¿no? Y hay empresas que pueden tener un daño reputacional si empezamos a contar qué pasa con sus datos. Google ahora mismo está teniendo ese miedo. Facebook está teniendo ese miedo. Sí, 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 por supuesto. Claro, claro. Pero, además, dejo en la mesa una reflexión más. Si nosotros queremos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, como los que usa BBVA, el Banco de Santander o cualquier gran corporación que nos pueda venir a la mente, ¿no? Pues son algoritmos de inteligencia artificial del ecosistema de Amazon, de Amazon Web Services, del ecosistema de Google, ¿no? La famosa nube de Google o del ecosistema de Microsoft, que es Azure, ¿no? Son los tres ecosistemas de datos que hay conocidos en el mundo. Hay uno más en China, pero que nos va a dar un poco más de recelo el utilizable. Entonces, nos faltan espacios de datos confiables, que no digo que ellos no lo sean, sino que al final todo va alrededor del mundo americano, ¿no? Parece que todos los datos van a estar ahí. Entonces, o trabajas con uno de estos tres algoritmos, o trabajas con el chino, o no tienes acceso a esos algoritmos. O te quedas al costado del camino. Claro, tenemos ahí todo un reto por delante. Ahora en Europa hay una iniciativa muy interesante de un espacio de datos nuevo que le han puesto el nombre de Gaia, Gaia como tierra, Gaia X, y que lo que pretende es ser una alternativa a estos, pero claro, nos piden a todas las empresas y a los desarrolladores que invirtamos en él para que no nos tengamos que casar con otra tecnología. Pero bueno, todavía está muy incipiente. Si lo googleáis por alguna parte lo podéis ver. Es súper interesante y lo que pretende es eso, democratizar el uso de los datos, ¿no? Y bueno, esto va a ser toda una batalla, bueno, ya lo es, y sin duda es la batalla del futuro. Te agradecemos tu tiempo. Nos has ilustrado mucho en esto que, como bien dice Ramón, es uno de los puntos fuertes precisamente de la cadena de valor del turismo. Entonces, fue la primera, pero esperemos que no sea la última y seguiremos en contacto contigo. ¿Te parece bien? Bueno, encantado. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. No creo que tenga tanta sabiduría, lo que estoy en un sitio donde me toca escuchar mucho y entonces, claro, lógicamente acabas aprendiendo algo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por dejar que estemos aquí con vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Luis. Un abrazo desde aquí. Que pases bien. Venga, chao. Chao, chao. ¿Sabés cómo me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay cuando miro el cielo? El cielo es nuestra bandera. Dicen que somos chicos, pero no saben que nuestro cielo es inmenso. Acá está lleno de estrellas. El cielo inspira a nuestros artistas y nos regala los atardeceres más lindos del mundo. Lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo y los que se reencuentran con sus afectos también. Este cielo lo compartimos todos. Por eso cada vez que vuelvo, vengo acá, miro arriba, tomo aire y vuelo. Uruguay despega con la modernización de seis nuevos aeropuertos. Todo el país conectado para que despeguemos juntos. Nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos. Aeropuertos Uruguay. Muy bien, amigos. Continuamos en esta mañana de viernes 8 de julio de 2022 en la edición 96 de Portal de América Radio. Como ya les había dicho, se nos fue Ramón, tenía otras obligaciones en Madrid, seguimos con el Liceo de Montevideo, con Eduardo, que se está sumando al equipo, Eduardo Segredo, con Patricia, Chabot, que también se ha sumado al equipo de comunicación de Portal de América. Estamos trabajando a full y estamos recibiendo, además de a la Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, a la disertante invitada de la inminente cuarta charla, perdón, cuarta edición del ciclo de charlas magistrales que estamos llevando adelante. Evidentemente estamos hablando de Marina Cantera, a quien le damos los muy buenos días. Buenos días para todos ustedes, un gusto estar con todos estos amigos acá en esta mañana de viernes. Creo que tenemos un panel, Antonio, un panel, la verdad que muy, muy valioso, de dos mujeres que realmente han hecho mucho trabajo y mucha historia en el turismo de naturaleza, rural, alternativo, todas estas variables que decíamos, bueno, cómo limitarlo o al revés, cómo expandirlo. Porque, en definitiva, hablábamos contigo cuando pensábamos la charla, qué importante es salirnos de ese concepto que tenemos siempre, o los académicos, o los operadores, o la gente que está de este lado del turismo, y pasarnos hacia el otro lado, hacia el lado del cliente, empezar a pensar, como decimos siempre, que el turismo debe ser cliente céntrico, y si realmente al cliente le importa, este tipo de denominaciones, al cliente le interesan, le vale la pena, conversando un poco con una de las panelistas ayer, todos coincidíamos en que el cliente no sabe bien claro si va a ser turismo rural, turismo de naturaleza, turismo alternativo, quizás no lo tiene claro y tampoco le importa demasiado, pero bueno, no vamos a desvelar un poco la interna de la charla o el análisis que vamos a hacer ese día. El cliente tiene claro que quiere ver aves, que quiere cabalgar, que quiere nadar en un río, que quiere hacer canotaje, que quiere, todo eso quiere hacer. Entonces, y en este mundo post-pandemia, que estuvimos tan encerrados, con tantas limitaciones, la verdad es que la naturaleza nos da esa posibilidad de libertad, de libertad, de conexión con nosotros mismos, de desconexión con el mundo digital, que también es importante en este mundo tan hiperconectado, y entonces, creo que es un producto que ha venido creciendo, ya venía creciendo pre-pandemia, por todo, por cosas también similares, digamos, a las que nos pasaron en la pandemia, pero está bueno que todos nos sentemos a ver qué podemos hacer mejor por este producto, cómo lo podemos vender mejor, cómo lo podemos profesionalizar, cómo lo podemos entender mejor para venderlo, cuando estamos hablando de todo el circuito de intermediación turística, ahí creo que hay un montón de temas que vamos a trabajar ese día juntos, y que vamos a tratar de analizar juntos, hay un buen espacio también para preguntas como siempre en estas charlas que creo que es muy valioso porque aporta mucho lo que todos también los que están participando de la charla tengan para aportar más allá de lo que nuestras eximias panelistas también digan, ¿no? Ahí está, justamente hablando de las panelistas y mientras le damos tiempo a Patricia para que ubique la presentación de ambas, digamos que es un caso esta charla surge justamente al comienzo de la de la elucubración de cómo iba a ser este ciclo y vamos buscando los distintos temas, ¿no? Ya pasamos por el la gran lección que nos dio Álvaro Moré en la primera charla con todo lo que nos dijo que había que hacer para pararse frente a la nueva realidad hablando de marketing, hablando de tecnología y hablando de todo lo que nos habló. En la segunda charla tuvimos la oportunidad de hablar de hotelería con uno de los capos máximos que tenemos a nivel internacional con Álvaro Valeriani desde Miami. En esta tercera este se dio un caso especialísimo fue casi como una celebración ¿no? De que los concesionarios de los aeropuertos uruguayos se trasladasen hacia el norte, hacia el litoral norte para juntarnos con toda la colectividad del turismo y empresarial que fue toda una celebración para vivir esa jornada de 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 certezas de que va de que va a cambiar ese destino y en este caso en la cuarta charla elegimos este tema este a partir de una sugerencia increíble que yo no sé si tú la sabes Marina del dueño de casa de Pablo Pese cuando cuando marcamos la sede este me dice che por qué no hacemos algo y empezó a nombrarme todos los nombres que tiene y dice estaría bueno ese tema que no sé cuánto y enseguida te llamé y ahí empezamos a elucurar esto a ver Patricia quiénes son esas dos mujeres y por qué hice la referencia a Salto ahora me acordé y te tengo a vos presente Marina y acá se va a repetir qué fue lo que yo repetí a cada rato de que el turismo en Salto iba a funcionar porque estaba tomado por un mujererío y bueno y acá estamos en la misma está Patricia ayudándonos vos vas a ser la disertante y las dos panelistas son dos grosas una de Costa Rica y otra de Brasil ¿las presentás Patricia? Creo que más que nada lo que une es el emprendedurismo la pasión por lo que cada uno hace y la unión del equipo que no es solamente que uno se apoye por ser mujer pero tenemos muchos puntos en común en cuanto a cómo emprender como mujer y seguramente eso también hace una extra fuerza se le llena de una energía especial bien desde Costa Rica tendremos la presencia de Marielos Bonilla es especialista en turismo sostenible turismo rural y comunitario turismo educativo y viajes académicos a Costa Rica y Nicaragua de ocio y animación sociocultural profesional es integrante del comité directivo del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y mientras tanto de Brasil tenemos otra gran mujer que tiene un currículum impresionantemente extenso e impactante pero vamos a resumir ella se llama Andrea Roque PhD investigadora en unidades de conservación cofundadora y mentora de redes CEO de la operadora experiencias rurales ecuestres y naturales y bueno ambas junto a Marina Cantera la presidenta de Canturi que también tiene su propio emprendimiento y además presidente del Instituto Brasil Rural que es uno de los nucleadores también de turismo rural nada menor o sea que vamos a tener que aprender o aprender y nosotros vamos dispuestos a eso a repartir el juego entre estas insignes damas que nos van a acompañar en esa mañana del 19 de julio en el Hyatt Centric Montevideo en una sala espectacular como la de ese hotel con una novedad impresionante que hasta a mí me sorprendió que decidimos que también tenga su ala virtual o sea que los residentes en Montevideo van a tener el acceso únicamente presencial porque optamos por dividir nuestro objetivo estamos alentando la presencialidad siempre porque el turismo es eso no podemos vivir el turismo a través de una pantalla hay que vivirlo de modo presencial pero también tenemos que ser realistas en los momentos que estamos viviendo y estábamos teniendo muchas reclamaciones tanto del exterior como del interior de que querían tener la participación en el en este ciclo y bueno a partir de esta charla vamos a tener el formato webinar entonces nos van a poder seguir desde los otros 18 departamentos del Uruguay y del resto del mundo así querías que lo dijera Patricia del resto del mundo claro es que en realidad uno no se da cuenta la dimensionalidad o sea en realidad ¿por qué no? no es pecar de soberbio es una realidad a través de toda la tecnología y más ahora con toda la expertise de estos últimos tiempos es es una realidad hay que asumir lo que uno puede llegar realmente a todos los rincones del mundo y especialmente cuando tenés panelistas internacionales Marina que va a tener que pararse ahí frente a a la cámara y no solamente frente a los presentes pero ya no te falta nada Marina en estos tiempos este ya este el curso es aceleradísimo este vamos a a dar un repaso entonces de tu enfoque sobre esta charla y contanos por qué te tenés que ir a las once y media de ese día este pero primero vamos al resumen y después eso bueno el resumen entonces vamos a estar analizando un poco de por dónde viene el producto de turismo rural en este momento particular cuáles son esas dimensiones que tiene el producto de turismo rural en su generalidad pero también en las particularidades de cada uno de ellos de lo que es como bien decías turismo aventura turismo ecológico turismo sustentable o sostenible todas las dimensiones digamos que hablamos hoy del producto y qué es lo que piensa el cliente de ello y cómo deberíamos también de posicionarnos para la comercialización de ese producto vamos a tratar como de echar luz en algunos casos exitosos de Costa Rica por ejemplo como turismo de naturaleza y también de Brasil en varios casos exitosos que ellos tienen en cuanto a lo que tiene que ver más con turismo agropecuario y turismo comunitario también que creo que es bien importante en cuanto a América Latina como producto América Latina tiene un producto de turismo rural comunitario muy fuerte ya sea en la zona más andina o en este caso Brasil en las zonas más agrestes pero también con una fuerza muy fuerte con una fuerza hacia el producto hacia los extranjeros sobre todo hacia los europeos hacia los chinos hacia otros públicos que recibe América Latina o que recibía previo a la pandemia y esos productos exitosos creo que está bueno también verlos dimensionarlos y ver que podemos aprender en el Uruguay desde eso que también tiene procesos de turismo comunitario incipientes en muchos territorios del Uruguay y eso también está muy bueno porque ha desarrollado el turismo en muchos lugares que no eran tradicionales o que no tenían un desarrollo turístico así que vamos a tratar de analizar también por último las tendencias para dónde va este producto que es lo nuevo por pandemia y hacia dónde se mueve hacia dónde se mueven las inquietudes de los turistas así que bueno un poco vamos a tratar de analizar lo más que podamos el presente y el futuro del sector turismo rural y bueno y por qué me tengo que ir corriendo es porque la verdad que venimos trabajando muy muy bien con el ministerio de turismo en cuanto a la promoción país nos habíamos fijado al principio del año con el ministro con Roque con todo el equipo la verdad con Ignacio y con Remo también poder trabajar en conjunto públicos y privados como debe de ser la promoción país nosotros en nuestro país no tenemos un instituto especializado en promoción turística pero sí creíamos que teníamos que poner un foco fuerte tanto la cámara como el ministerio en trabajar en conjunto estos temas y la verdad es que hemos podido en este año capitalizar esto en distintas acciones de marketing y de promoción que se han estado llevando adelante en distintos lugares particularmente el 19 comenzamos una misión en el entorno de lo que será la Coronation Cup que es un evento que se celebra hace más de 100 años creo en Europa en Inglaterra particularmente donde la selección de Inglaterra juega un partido de polo con distintas selecciones del mundo y eso hace que esa selección del mundo que en ese momento está jugando ese partido tenga una visibilidad muy importante a nivel país porque toda la sociedad inglesa se congrega digamos en ese torneo de polo y además porque se da la posibilidad de que ese torneo de polo sea emitido también por la televisión y por los distintos canales tecnológicos así que Uruguay tiene una innegable oportunidad de promoción frente a ese mercado que es un mercado importante que también prepandemia había crecido mucho es un mercado obviamente centrado en lo que es turismo de naturaleza solamente Londres tiene más de 2 millones de bird watchers y esos bird watchers salen al mundo obviamente a buscar lugares Uruguay tiene ustedes lo saben una gran posibilidad en cuanto al avistamiento de aves por el tamaño de nuestro país y la cantidad de aves que se pueden ver en pocos kilómetros también en cuanto a las cabalgatas obviamente esto va a ser un partido de polo por lo tanto va a poner foco en los caballos y Uruguay va con una con una nutrida delegación que está organizando entre otros Uruguay 21 no solamente de turismo nosotros vamos por el tema turístico pero y cuando digo nosotros digo 5 agentes de viajes y el ministro y funcionarios del ministerio y vamos a organizar además de todo lo que tiene que ver con este partido de polo el ministerio está organizando ya una ronda de negocios para los agentes de viajes que van vamos a tener una excelente convocatoria que está llevando adelante el ministerio Uruguay 21 en la embajada a la que nosotros también como sector privado estamos tratando de contribuir con listados de agentes de allá y tener para que la convocatoria sea todo lo efectiva que queremos así que bueno uniendo esfuerzos digamos y con el liderazgo del ministerio de turismo vamos a ir a promocionar Uruguay en Londres en un momento que bueno que vamos a tener en esos días todas las miradas puestas en Uruguay muy bien muy buena noticia entonces así que valía la pena charlar contigo esta mañana Marina como siempre te agradecemos la disponibilidad muchas gracias un abrazo a todos gracias por tu tiempo nos seguimos viendo enseguida volvemos los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol amamos la diversión además del arte y la cultura en Montevideo podés encontrar una gran variedad de bares boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya durante el día no te podés perder de visitar centros comerciales restaurantes y la icónica Rambla a sólo dos horas de la capital se encuentra Punta del Este el balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda modernos bares y una movida nocturna única amamos la gastronomía también a dos horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento nombrado Patrimonio de la Humanidad es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual en las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur una parada obligatoria para los fans del vino amamos el relax para relajarse nada mejor que la playa entre todos los tesoros que Uruguay guarda se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio hogar de hermosas playas y José Ignacio paraíso del Jet Set Internacional aprovecha tu viaje y enamorate de Uruguay además tenés beneficios conocelos en uruguaynatural.com Muy bien amigos llegamos al cuarto y último bloque de esta edición número 96 de Portal de América Radio aquí en portaldamerica.com y aprovechamos la presencia de Eduardo Segredo en esta ocasión para comentar junto a él lo ocurrido hace pocas horas más precisamente el martes pasado en Fray Ventos con la musealización del paisaje industrial con foco allí en el frigorífico Anglo ese frigorífico Anglo que les mostramos el año pasado en nuestra gira por el litoral con una visita guiada magnífica que nos hizo la gente de la que nos propició la gente de la intendencia comandada por don Omar Laspluf y con la ayuda de Andrea Prestes y en aquel momento de Silvia Borba que estaba en la dirección pero digo vayamos a lo nuevo Eduardo vayamos a a este nuevo aporte que se le hace al destino porque digo eso es lo importante uno cuando va cuando iba porque ahora hay que hablar de en pasado de lo que era la visita al frigorífico Anglo se asombraba se asombraba al escuchar datos y al ver aquel monstruo aquel edificio impresionante y retrotraernos en el tiempo y por ejemplo saber que en ese lugar hubo luz eléctrica antes que en la capital ¿eh? por ejemplo adelante Eduardo bueno realmente fue una siempre es una linda experiencia volver a aquel lugar que uno vio quizás en un en una situación no lo mejor acondicionada para el turista pero hoy luego de siete años de haber sido nominado por la UNESCO patrimonio universal bueno uno se sorprende ¿se sorprende por qué? porque pasaron siete años pero no fueron siete años que no se hizo nada al contrario hubo una gran un gran trabajo de 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 poner en valor de por ejemplo empezar por los básicos por los techos porque si uno no tiene acondicionados los techos este indudablemente que ahí va a correr agua va a correr viento va a correr sol va a correr de todo este también tierra y bueno y todo el deterioro que produce entonces bueno se comenzó por arreglar los techos de esta sala de máquinas porque es lo que se puso ahora en valor y fue la sala de máquinas entonces se repararon los techos se acondicionó digamos también todas las máquinas que hay de ahí este caños cañerías este también yo lo decía en otro momento que quizás a nivel del primer mundo haya quedado esta sala de máquinas porque realmente ha sido con mucho con mucho esmero que se trabajó y ahí también uno puede ver relatos de trabajadores que todavía están en vida obviamente y entonces se mezcla la máquina con una visión este muy muy clara de los relatos de estos de estos ex trabajadores realmente una puesta en escena muy buena uno entra y siente el ruido que tenían esas máquinas entonces todo eso le da una unido al relato de los ex trabajadores si claro si 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 este y entonces realmente un trabajo minucioso capaz que hay que hacer un poco de historia también ¿no? esto comienza ya por la década de 1920 el siglo pasado cuando justamente los primeros que hicieron la inversión ahí fueron alemanes en realidad luego al poco tiempo que era el al principio fue el frigorífico el liebre y luego a los pocos años lo compran los ingleses y ahí es que empieza a ser el frigorífico ángulo esto es pasa y viene la segunda guerra mundial en el año 1939 y ahí este lugar hay que imaginarse ahí era la cocina del mundo porque de ahí salían el famoso cornevis freyventus que en alguna película de la segunda guerra mundial aparece en las latitas todavía con la inscripción freyventus y también el otro producto que se valoraba mucho y se comercializaba en aquella época el extracto de carne esos eran los dos productos básicos entonces de esa cocina del mundo salían una cantidad del muelle porque aparcaban los barcos mercantes que llevaban esos productos hacia Europa y también se hizo en el puerto también se hizo toda una reconstrucción muy buena o sea el barco paraba en el muelle ese y ahí salía toda la producción no había que hacer ningún traslado estaba todo muy bien muy bien diseñado tanto por alemanes como por ingleses ya en aquella época también siguiendo con la historia cronológica lamentablemente durante la dictadura cívico-militar que ha sido nuestro país desde el año 1973 hasta el primero de marzo de 1985 en el año 1979 luego de de muchas tratativas con algunos jeques árabes y algunas promesas al final el gobierno militar de la época lo clausura en 1979 y lo increíble es que habiendo pasado tantos años 43 años uno parece que el obrero el trabajador el empleado de ese frigorífico se acabara de ir de ese lugar porque está impecable están las máquinas registradoras están las con los que se hacían aquellas Remington aquellas Underworld aunque quizás muchos aprendimos a a datilografía en las famosas academias por ejemplo la Academia Bacchino que se dedicaba a enseñar datilografía están ahí intactas están como si recién reiteramos como si recién se hubiera levantado el obrero el trabajador es increíble y también el estado de conservación digo porque está el reloj de entrada están los los planos todos los planos de cómo se hizo el frigorífico están los legajos de los obreros la producción los libros unos libros inmensos que bueno muy detallado qué era lo que entraba qué era lo que salía bueno la verdad fue este martes pasado a uno le gustó realmente ir nuevamente a ese frigorífico ámbulo con la presencia del ministro de turismo Tabaré Viera y con la presencia también del intendente de Río Negro Omar Laflug que fue con las autoridades también estaba el director general de secretaría Ignacio Curbelo bueno y todos todos digamos todos los ex obreros y trabajadores que colaboraron con esta puesta en escena realmente fue un trabajo muy minucioso y realmente a nosotros nos sorprendió porque nosotros habíamos ido varias veces anteriormente pero hoy se está poniendo en valor se ha conservado o sea con una Eduardo es genial esta puesta esta actualización que estás haciendo de lo que ocurrió hace pocas horas es así Antonio te agradezco mucho la oportunidad esta nueva oportunidad porque como decíamos al principio ya habíamos estábamos en algunas épocas anteriores escribiendo algunos artículos y hoy día bueno en esta comunicación distinta pero comunicación al fin la verdad que muy agradecido y bueno espero estar a la altura de lo que es la calidad de Portugal de América lo vas a estar y si querés escribir también está abierta la puerta bueno nos seguimos viendo gente hasta el próximo viernes aquí en Portal de América Radio pero en todos los momentos en Portal de América Web o no don Eliseo Sequeira correcto estamos actualizando tratamos de estar actualizando permanentemente la página con las noticias que nos llegan de todo el mundo y del viejo continente especialmente Europa Press la verdad que con Europa Press hemos hecho un excelente acuerdo y se está notando porque se nos pasó incluso de decirlo esta semana estábamos invitados al Foro América el encuentro con el Ministro de Infraestructura de Brasil que nos representó muy bien Ramón presencialmente fue allí en Madrid anteayer a las 10 de la mañana ahora española a nosotros nos dio un poquito de complicación poder estar eran las 5 de la mañana de Uruguay pero Ramón nos representó muy bien como siempre y bueno todo lo que tiene que ver con la información del viejo continente además de lo que nos suministra Ramón desde Madrid tenemos los servicios de la primera agencia española de noticias como es Europa Press nos seguimos viendo gente esto fue todo por hoy de la mañana de la mañana de la mañana Gracias.